Hey, que onda gente de YouTube, como están? Yo soy Ansap y el día de hoy traigo un mini unboxing del teclado para la Mac Así que comencemos Este es un teclado que me mandó una fan del canal La verdad, el costo está entre, creo que de 1500 para arriba o 1200 para arriba Este es el teclado alámbrico Es usado ya que me lo mandaron acá a las oficinas a donde grabo una fanzase Pero bueno, este vamos a abrirlo a ver que nos trae En este caso retiramos esto y tenemos el teclado Aparte de esto nos trae, lo vamos a dejar acá por un lado Aquí está el cable y nos trae lo que son los instructivos Del teclado, de cómo utilizarlo, de cómo mantenerlo en un buen estado Y aparte nos trae este otro cable que lo que hace es que nos permite una extensión Para los puertos USB Ya que este teclado, a diferencia del inalámbrico Nos trae lo que son dos puertos USB En este caso aquí está uno y acá está el otro Y bueno gente, este teclado es bastante, bastante cómodo y práctico de usar Pero bueno, este ha sido todo el video del día de hoy Este fue un Minim Boxing Yo os veo en el próximo video Síganme en mis redes sociales Félix Diaconal Ansap30 Ansap30 W Yo os veo en la próxima Bye gente Suscríbanse Amén Yo os veo en el próximo video de mi Ustedes No